Hey, hey, hey Esta noche será tan especial No importa donde vayamos Orgulloso estoy de ti Y te amo de verdad My, my, my Mama, my, my Esta noche que viene Te ves My, my, my Mama, my, my Quieres ser tu mi mujer Mi corazón La te como un reloj Tiquita, tiquita Que no lo puedo parar Cada vez que Yo la veo el pasar Todo mi cuerpo Se empieza a calentar Ahora te diga man Quien te está fregonando Toda la chica ya se está calentando Principalmente a la que le estoy cantando Y ella sabe Que ella sí tiene su rango Ponte tú a mi corazón Entra en el cuarto Entra en el cuarto Cogeré yo mi tiempo Para hacerte el amor Mujer eres tan linda No creo en mis ojos Es más lo que quiero hacer Amarte al amanecer Esta noche será tan especial Y mucho más vendrá Orgulloso estoy de ti Orgulloso estoy de ti Y te amo de verdad My, my, my Mama, my, my Esa noche que viene Te ves My, my, my Mama, my, my Quieres ser tu mi mujer My, my, my Mama, my, my Esa noche que viene Te ves My, my, my Mama, my, my Quieres ser tu mi mujer Toda la chica ya se para mí se ven bien Será por su pintura o su forma de ser Te pones pantalón y tú te ves bien Te miran y te miran y te quieren tener Pues luego te enamoran y te quieren mover Te prometen se lo entierra y no lo cumplen No le hagas caso, necesita de él Tú sabes que yo soy el que te sabe Quieres por eso yo quiero Si se lo está en el ojo Ponte sus tacones Y eso por tu ver Que vuelo a ti también Ponte el colorete Y baja tu cabello Porque cuando tú te miras Yo te voy a matar Esta noche será tan especial Y muerta donde vayamos Ahora tu ojos estoy de ti Y te amo de verdad My, my, my Mama, my, my Esa noche que viene My, 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 my Mama, my, my Quiero, quiero, quiero My, my, my Quiero, 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 quiero My, my, my Quiero que tú seas mi mujer My, 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 my Ponte tu cabello y el arco Te muestra la parte My, 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 my Esta noche quiero hacerte el amor Soy pa' Zo swift y el amor Mi, my, my, mi Yo no lo voy a matar Mi, my, my, my C tal, mi, mi Lo que sepas que hani Si tu tú me . Mi